La gestión de los interesados del proyecto comprende los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar las estrategias de comunicación más adecuadas, a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. La gestión de los interesados precisa de una comunicación continua con éstos para comprender sus necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando conflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de éstos en las decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción de los interesados debe ser gestionada como uno de los objetivos clave del proyecto. Entre los procesos de gestión de los interesados del proyecto, destacaremos identificar a los interesados, planificar la gestión de los interesados, gestionar la participación de los interesados, controlar la participación de los interesados. Identificar a los interesados. Es el proceso de identificar a las personas, grupos u organizaciones que podrían ser afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación y posible impacto en el éxito del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite al director del proyecto, identificar el enfoque adecuado para cada grupo de interesados. Para el logro de los objetivos, resulta fundamental identificar a los interesados desde el comienzo del proyecto, analizando sus niveles de interés y sus expectativas, así como su importancia e influencia. Esta evaluación inicial debe ser revisada y actualizada con regularidad. La mayoría de los proyectos tendrá un número diverso de interesados en función de su tipología y complejidad. Aunque el tiempo con que cuenta el director del proyecto es limitado y debe usarse con la mayor eficiencia posible, la identificación correcta de los interesados es un trabajo que no debe posponerse. Planificar la gestión de los interesados. Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base al análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona un plan para interactuar con los interesados del proyecto a fin de apoyar los intereses del mismo. Este proceso identifica el modo en que el proyecto afectará a los interesados, lo que permite al director desarrollar diferentes formas de lograr la participación eficaz de estos, gestionar sus expectativas y, en última instancia, alcanzar los objetivos del proyecto. Gestionar la participación de los interesados. Es el proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes en el momento en que ocurren y fomentar su participación a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite al director incrementar el apoyo y minimizar la resistencia de los interesados, aumentando significativamente las posibilidades de lograr el éxito. La capacidad de los interesados para influir en el proyecto es generalmente mayor en las etapas iniciales, disminuyendo progresivamente a medida que éste avanza. El director es el responsable de involucrar a los diferentes interesados de un proyecto. La gestión activa de la participación de los interesados disminuye el riesgo de que el proyecto no alcance sus metas y objetivos. Controlar la participación de los interesados. Es el proceso de monitorear las relaciones de los interesados del proyecto, ajustando las estrategias y los planes que los mantendrán involucrados. El beneficio clave de este proceso es que se conservará e incrementará la eficiencia y la eficacia de las actividades de participación de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia. La participación de los interesados se debe controlar de manera continuada en el tiempo. Cada proyecto tendrá interesados que se verán afectados o podrán afectar al proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Si bien algunos pueden tener una capacidad limitada para influir, otros pueden tener una influencia significativa sobre el proyecto y sobre los resultados esperados. La capacidad del director para identificarlos correctamente y gestionarlos de manera adecuada puede constituir la diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.